Zerí, Zerí, la gemucha queda bonz, ribeco y Zerí Zerí, la gemucha queda bonz, ribeco y Zerí La gemucha queda bonz, ribeco y Zerí Zerí, Zerí, la gemucha queda bonz, ribeco y Zerí Zerí, la gemucha queda bonz, ribeco y Zerí Zerí, Zerí, la gemucha queda bonz, ribeco y Zerí Zerí, Zerí, la gemucha queda bonz, ribeco y Zerí quien va a querer comida si vende o cota queda pa lotar siempre rap y bebita bonja para acá mi pecho es ante y desquibre el lugar clap 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 abusos daddy abusos daddy abusos daddy zeddy laggekoy queda zeddy zeddy Dime a ver, bariguayo, ¿cuál es tu vaina con ese flow de malandro? Tú di que siempre no tienes pila de cuartos, quítate de ahí, fucking pultero del diablo. Deja tu envidia, rata, tú no estás en nada, tú bebes tu vida chimbiando como una lacra. Dime a ver, ¿qué es lo que? Es la ginger. Palacio vista. Zeddy, Zeddy. La gemulsa queda bons ribad boy, Zeddy. Zeddy, Zeddy, Zeddy. Clap, 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 clap. See I'm the same big bitch that you're going into. Played a few niggas from the main can zoom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!